Aplausos a los ingenieros en lugar de un aplauso para que se pongan las filas ¿Qué pasó? No fue culpable ¿Qué? Que se vaya, ¿verdad? No, porque si no ya nos tocamos Oiga Ah, usted quiere nunca suficiente A ver, aplauso para que no se sienta, pero en realidad En realidad Nunca se siente, venga No es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz No quisiera ser más feliz Hoy mañana siempre a las delfas Cuando mi corazón estalla por todo Y tú crees que esto es muy normal Tanto es tu lado, estás la palabra De dolores, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Y tú crees que esto es muy normal Y tú crees que esto es muy normal Y tú crees que esto es muy normal Te perdé por las noches, de las historias que nunca me hacía Te verás dentro de mis recuerdos, por la vez yo lloraré No fue suficiente para mí, porque siempre quiero inspirarte No te quiero en nada ni sentir, a mi gracias más, te quiero amar Mi corazón está de verlo, puedo evitar ese reto en mí No te quiero en nada ni sentir, a mi gracias más No te quiero en nada ni sentir, a mi gracias más No te quiero en nada ni sentir, a mi gracias más No te quiero en nada ni sentir, a mi gracias más Te perderás dentro de mis recuerdos, por la vez yo lloraré No te quiero en nada ni sentir, a mi gracias más Te está volando, para el mundo, con amor, los ángeles azules No te quiero en nada ni sentir, a mi gracias más Te encontrarás dentro de mi amor, de mi corazón, de mi corazón Estás de verlo No te quiero en nada ni sentir, a mi gracias más No te quiero en nada ni sentir, a mi gracias más Te perderás dentro de mis recuerdos, por la vez yo lloraré Te perderás dentro de mis recuerdos, por la vez yo lloraré Te perderás dentro de mis recuerdos, por la vez yo lloraré Te perderás dentro de mis recuerdos, por la vez yo lloraré Te perderás dentro de mis recuerdos, por la vez yo lloraré Te perderás dentro de mis recuerdos, por la vez yo lloraré Te perderás dentro de mis recuerdos, por la vez yo lloraré Gracias.